Música Hoy vemos circular debajo de nuestras calles de la ciudad un gusano naranja, el tren subterráneo más conocido como el metro, no es más que el principal medio de transporte de la Ciudad de México. ¿Pero sabes qué día se conmemora el inicio de su construcción? Pues sí, hace exactamente 57 años comenzarían las obras de construcción del metro de la Ciudad de México, que sin duda alguna, esta sería una de las obras de infraestructura más importantes que haya tenido el país en los últimos años. ¿Pero cómo fue esto posible? Música Para entender un poco mejor el contexto, vayámonos a la década de los años 50. En ese entonces, la Ciudad de México contaba con poco más de 3 millones de personas. Todos y cada uno de los habitantes de esa década tenían algunas opciones para transportarse. La Ciudad de México solamente contaba con una flotilla de trolebuses eléctricos inaugurados en 1951, una red camionera de permisionarios que aún estaba en crecimiento, y el tranvía que para entonces era la columna vertebral del transporte, pues ésta abarcaba los principales puntos de la ciudad. Pero como toda ciudad importante del mundo, la población y los problemas de tránsito crecían con rapidez. Para entonces, un destacado ingeniero, Bernardo Quintana Arrioja, idearía la propuesta de un posible tren subterráneo, emulando a los que ya existían en las grandes capitales del mundo, como en Nueva York, Londres, Tokio o Buenos Aires. Música Tras elaborar el proyecto y los estudios de prefactibilidad, Quintana presentaría el proyecto ante el titular del Departamento del Distrito Federal, el licenciado Ernesto P. Uruchurto, pero este mismo lo rechazaría por considerarlo costoso y riesgoso debido a la alta sismicidad de la ciudad. A pesar de que se llegaron a plantear varias alternativas que cubrieran la demanda de transporte, pero con un menor costo que la construcción del metro, estos nunca trascendieron. Pero la iniciativa de construir un metro subterráneo nunca se terminó. Tuvieron que pasar varios años para que nuevamente se volviera a presentar el proyecto tras la nueva administración de gobierno. Y ahora sí, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, el tren subterráneo ideado por Quintana Ríoja, se aprobaría. No obstante, la obra del metro traería consigo un enorme costo. Por lo cual, se aprovechó el acercamiento que se tuvo entre el gobierno mexicano y el francés en ese entonces, comandado por Charles de Gaulle. Tras una serie de negociaciones, se llegaría a un acuerdo comercial donde Francia, en este caso, daría un crédito por más de 100 millones de pesos a México para la construcción de la primera etapa del metro. Se apoyaría a la obra electromecánica, que incluiría la licitación para la fabricación de los trenes que circularían en el metro. Y en México, se convocaría a las empresas nacionales, de igual manera para licitar la obra civil. Quintana estaría entusiasmado con los resultados, y en colaboración con un gran equipo de ingenieros civiles, idearían la red del nuevo tren subterráneo. En un inicio, se planteó una red en forma de cruz, que estaría conformada por dos líneas. La primera iría de la villa al Estadio Azteca, mientras que la segunda de Azcapotzalco a la zona oriente. Ya que la idea de esta propuesta fue comunicar los cuatro puntos cardinales, así como hacer una comunicación directa de la Villa de Guadalupe con el Zócalo. Tras varias modificaciones a los primeros planos, La primera etapa del tren metropolitano se modifica a red de tres líneas, denominándola Solución Anillo. Este plan anunciaba la línea 1, que iría de Chapultepec al Boulevard Puerto Aéreo, la línea 2 del panteón Sanctorum a Tlaxcuaque, y la línea 3 de la Villa a la Glorieta de Etiopía. Para inicios de 1967, ya se contaba con todo lo necesario para su planeación. El metro sería un tren subterráneo que más que un medio de transporte serviría para poner el nombre de México en la ingeniería mundial, aprovechando también la elección de la Ciudad de México como la sede de los Juegos Olímpicos de verano de 1968. Querían darle al mundo una nueva imagen del México moderno. Finalmente, el 29 de abril de 1967, se hace oficial la construcción del tren subterráneo mexicano, cuando en el Diario Oficial de la Federación, se decreta la creación del sistema de transporte colectivo metro como un organismo público descentralizado. Después de tantos meses de espera, el lunes 19 de junio de 1967, a las 12 del mediodía, en el cruce de Avenida Chapultepec y la calle de Bucareli, bastaría solo una pala y un taladro, la mirada de cientos de personas, una cámara que grabaría el momento, y las palabras de uno de los hombres que llevarían a cabo la construcción. Desde ese día, hombres y maquinarias siguieron con la construcción de la primera línea, pero esto no quedaría solo ahí. Un año después, en esa misma fecha, comenzarían las obras de construcción de las líneas 2 y 3. La línea 2, se inicia sobre la calzada México-Tacuba, a la altura de lo que sería la estación Colegio Militar, mientras que la línea 3, en la esquina de Balderas y la avenida Chapultepec. De igual manera, se realiza una ceremonia solemne, en medio de una gran multitud, y encabezado por el regente del departamento, y otras personalidades del medio. Es así, como la primera etapa de la red del metro, siguió su progreso, realizando una increíble obra civil, además de construir en tiempo récord, un aproximado de un kilómetro por mes. Se trabajaba día y noche, para que en poco tiempo, se pusiera en servicio, la primera línea de metro de México. Aquella que tuvo un sinfín de retos, debido al subsuelo de la ciudad, y al enorme costo, que involucró esta obra. Pero que sin duda, llegó para resolver el gran problema de transporte, que ya aquejaba a la gran ciudad de México. Desde entonces, cada 19 de junio, se conmemora el inicio, de la construcción del metro, la increíble obra que beneficiaría a toda una ciudad. En 1992, se coloca una placa conmemorativa, por los 25 años del inicio de obras. Mientras que, en 2009, debido a los 40 años de su inauguración, se colocó un monumento, exactamente en la esquina, donde inició todo. El punto exacto, donde comenzaría la historia, del metro de la ciudad de México. La historia, de lo que sería, el proyecto de ingeniería, más grande y ambicioso, que haya tenido México, en la época contemporánea. Un saludo muy especial, para los miembros de este canal, Redovillan, Laura SM, Ibuki Osirio, Julio Rodríguez, Fausto Rivadavia, Ulises Manzano, Neo Arthur, Francisco Orb Martínez, y Sonic Macedo Moedano. Si tú quieres formar parte de esta comunidad, te dejo la liga, en la descripción, de este video. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.